Ya que la salud es un derecho y un bien público, que el gobierno nacional y el gobierno provincial mancomunado han demostrado que invertir en salud es llegar con equidad y con igualdad a nuestra población. Y cuando hablo de equidad y igualdad, esto significa que esta inversión fuerte que ha hecho el gobierno en equipamiento y comprar ambulancias para que cada área programática tenga su vehículo en condiciones y pueda ser trasladado el paciente en condiciones, creo que es un hito en la historia de nuestra provincia porque nunca hubo una inversión tan grande en el sistema sanitario. No solamente este gobierno ha invertido en ambulancias, sino también que ha hecho una fuerte inversión en recursos humanos. Eso tenemos que reconocer, porque poner a todos nuestros precarizados bajo sistemas de contrato de empleo público, quizás nadie sepa lo que significa para este empleado, este agente sanitario que trabajaba precarizado, realmente con salarios indignos y que hoy cuenten con una obra social y que tengan la posibilidad de una jubilación, creo que es muy loable también para este gobierno, ya que esta gente está trabajando estimulada, cumpliendo con su trabajo. Y creo que esto es un antes y un después en el sistema sanitario. Pero no solamente hace inversión en el sistema sanitario, en equipamiento, en recursos humanos, sino todo el gobierno en lo que significa la educación, la educación de los pueblos, porque sin educación los pueblos no se desarrollan, sin servicio los pueblos no se desarrollan, y este gobierno está haciendo fuertes inversiones en servicios, en agua, en cloacas. Estamos llegando también a través de la vivienda con el reconocimiento de aquellos lugares donde existían ranchos, y hoy vamos a acreditar también a través de los programas de ranchos, viviendas que sean dignas y que puedan ser vividas para que nosotros mejoremos todo el sistema, que tiene que ver con la salud. Todo tiene que ver con la salud. Los emprendimientos en cada uno de los lugares que el gobierno está desarrollando para darle trabajo digno a la gente, tiene que ver con salud.